LOC Limpiador Concentrado para Vidrios. Demostración brillo sin rayas. Para llevar a cabo esta demostración necesitarás una dilución estándar de LOC Limpiador Concentrado para Vidrios, un gotero, un espejo de mano y una pieza de toalla de papel. Esta demostración muestra la increíble habilidad de LOC Limpiador Concentrado para Vidrios para no dejar rastro ni rayas en la superficie limpiada. Toma una pieza de toalla de papel que haya sido doblada más de tres veces, creando un aplicador que sea de ocho capas de espesor y que mida 4 por 3 pulgadas aproximadamente. Usa el gotero para aplicar 0.5 mililitros de LOC Limpiador Concentrado para Vidrios en la orilla doblada de la toalla de papel. Mantén el papel doblado en un ángulo de 45 grados y suavemente pasa el borde mojado en el espejo seis veces con un movimiento de vaivén. Permite de 10 a 15 segundos para que la capa del producto seque y observes la claridad de la superficie del espejo. Esta demostración muestra que el espejo tratado con LOC Limpiador Concentrado para Vidrios está limpio de partículas sin rayas o manchas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!